No te cuento nada, pero cuento todo ¡Agánchate! Oye, mirad, yo creo que ya lo han visto todos los leones apeluchados, pero los que no lo hayan visto Hice un sistema automático de intercambio de... ¿qué se llama? Es auto indestrucible Efectivamente Que aún no sabemos qué significa Cosme La gente ha puesto muchas cosas, ¿eh? Bueno, sí, eso te lo estás imaginando tú No, 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 chincheto, di la verdad, di la verdad Vale, estamos grabando esto el sábado, ya está Y esto es el capítulo del martes ¿Por qué estamos grabando con tanto tiempo, tonacho? ¿Por qué? ¡No vamos a la drinjó! ¡Drinjó! Ya, tampoco... Tampoco nos vamos tanto tiempo ¿Cuánto paisano, tío? Poco a... Paisichistán Pues está aquí Chiquitistán De bastante apetipórica Fíjate Ya cada vez hay más gente aquí Ni juana, ni juan Yo me llamo Pepe ¡Tigror! Ni juana, ni juan Yo me llamo Pepe ¡Tigror! Oye, ¿cómo va? Tenemos... Tenemos huesetes A ver, chincheto No sé por qué razón tengo TNT en el inventario Pero es que la voy a usar ahora mismo Me parece bien UST sí, tenemos tres UST Es que ¿es un perro o qué? Oye, podríamos... Podríamos conseguir un perrete Y llamarlo Rantramplónico Todos mis perros Han llamado a ser perranta en planta Nacho ¡Avivo! Bueno, zombie ¿Vas a petar? ¡Ay! Hostia, vaya agujero he hecho aquí, tío Oye, chincheto, tío Que me persigue muchos zombies Por favor Tengo problemas con un arquero, eh Me está jodiendo el cabrón Eh, una pala Oye, a mi amigo no lo toques, eh ¡Eh! Ojo, el chincheto Te ha decorado pero bien, eh ¡Ja, ja, 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 ja Nos hemos hecho súper amigos en un momento Oye, vamos a dormir, tío ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Un paisano viene! ¡Un paisano viene! ¡A paisano is coming! ¡Giar! 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 Mira, me he dado cuenta Me he dado cuenta por el zombie Que lo está mirando Que no juego a los zombies Madre mía, mi vida ¡Joder! ¡Qué susto, tío! Mata a este No tengo ninguna espada ¿Te puedes creer que no tengo una puta espada? Can't believe it Pues, será porque no quieres Bueno, a ver qué intercambio tiene Y si hay bonico Nos lo llevamos al Chiquitistan Y si no hay bonico Eh... A ver, te van Efectivamente Le da pasaporte, ¿no? Le doy matariles ¿Dónde está la aldea? No, ni, no, ni, no, ni, no ¿Dónde está la aldea? No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni En el fondo del mar Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no ¿Dónde está? Ahora viene, ahora viene Está por ahí Está llegando ya Es que, ¿sabes qué pasa? Le cuesta Le cuesta por el... La... Eh, las puertas Que le está rompiendo A ver, tronco ¿Tú eres tonto o qué? ¿Ha roto las puertas? No, no Pasa, hombre, pasa Pasa que te mato Gilipollas Oye, pues la ha dejado medio rota, ¿eh? Otro de hierro que ha dropeado Un puto zombie Ahora, ahora ya Así nos vale, ¿no? Oye, pero ¿Te das cuenta como se quedan medio rotas las puertas? Oye, tío, vamos a ver Sí, sí lo he visto, sí Mola Te voy a decir que te lo dije No, no, no ¿Qué haces otra vez, tío? Porque estoy viendo ¿Por qué cojones está el deano? Ni, no, ni, no A ver por qué este ni, 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 no No avanza Oye, que van dos ¡Ay, Dios mío! Chinchito, están todos los... ¡Ahí va! Aquí viene otro Madre mía Qué locurón, qué locurón Oye, ese no solamente no avanza Sino que más está retrocediendo, ¿no? Sí, tío O lo está intentando Pero avance ¡Y oputa! ¡Ay, despío! Tiene el poder de retroceder Nacho, tío Es que el otro El otro también está retrocediendo O sea, posible, tío La cantidad de zombis Que atrae... Que atraen los... Los pobladores de estos de las arenas Estelita, ¿eh? Una trampa, tío Venga, avanza ya, mamón Mira, 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 tío Que no, que no, que no Que vuelve ¿Pero por qué vuelve? No Chinchito, no sé por qué vuelve ¡Ode las puertas! Oye, que no las rompan, macho Escúchame, a ver ¿Y por qué no las protegemos con bloques, tío? ¡No, no, 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 no! ¿Y con vallas? ¡No, tampoco, tampoco! ¡No, no, no, no! Déjate, déjate Déjate que la liamos parda Y si te salga un foso alrededor Eso sí No Escucha, que no avanzan, tío Caguen Osan No avanzan Voy No avanzan Y no entiendo por qué Porque se mueven contra corriente No, no, pero es que no tienen capacidad de hacer eso Lo están haciendo por alguna razón que desconozco Pero los aldeanos y anonienos No tienen esa capacidad Normalmente, ¿sabes? O no la tenían No, no, que no la tienen, coño Que no, tío, que yo esto lo he probado, joder Los únicos El único mob que puede avanzar contra corriente Es el jugador, ¿sabes? Sí, pues mira, este No, pero es que avanzan de verdad, ¿eh? Hola, amigos A ver, espera un momento A ver, a ver, tú Le voy a dar un empujón de amor ¡Hola! Venga, vamos Vamos todos A lo mejor hasta que se desvincula de la aldea Pero es que es absurdo, tío Es que mira, mira, mira Avanza contra corriente, tío, puta Sí, sí No me mola la idea, ¿eh? Que sube Que sube Que sube, cabrón Vete pa' abajo, me cago en tal No, no, que sube, que sube El vínculo con el aldeano Cierra, dale, dale a la... A la palanca de la izquierda, por favor No Dale otra vez, dale otra vez No, 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 no Espérate, cuando yo te diga, ¿vale? Ojo, tío, se ha quedado encerrado Es que lo machaque Lo machaco, eh, mira Vale, déjalo, déjalo Ahí, ahí Espérate, espérate, espérate Ahora cuando te diga, ¿vale? Cuando yo te diga, le das A la palanca de la izquierda A ver, tío ¡Ya! No No, da igual Déjalo que pase, tío Déjalo que pase Mira, vas a morir Una muerte No, es que da 16 pollos Por una emeralda No, vuelve Bueno, chincheto Este va a morir Este va a morir Míralos, es que Él avanza solico Hace su destino Apetepórico Otro de hierro ¿En serio? Me cago en los putos zombies Adiós Aldeano Oh, oh Bueno Uno menos A ver Es que no entiendo Por qué No quieren ¿Ha caído ya el aldeano? Sí, sí Ese ya ha muerto Hasta luego, Premo A lo mejor A lo mejor Debería Hacer una cosa No, mira Él va avanzando A su rollico ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Porque antes no Ahora sí Ah, porque a lo mejor De noche Va a disparar Hacia las puertas ¿No? Ay, chincheto No lo sé Puede ser eso, eh No lo sé Porque, ala, mira ¿Ves? Ahora sí que se está dejando Llevar más o menos ¿No? Sí, claro Se ha avanzado Más bloque Sí, de todas maneras Claro, cuando es de noche Corren De día, ¿no? Claro O sea, cuando Se siente amenazado O sea, cuando es de noche Corren Claro, y al correr Pues vénzala Claro, pues vénzala Con Nacho Haz Vete a la Wikipedia Por favor Actualiza eso Ya, Tonacho Es responsabilidad tuya Y más responsabilidad Todo poder Conlleva una gran responsabilidad All great power Conlleva una gran responsabilidad Y ya que llegan Míralo Ahora bajará, ¿verdad? Ahora vendrá para abajo Y vamos a ver El intercambio apetapólico que tiene Ay, chincheto, gris Oye, pero No, pero él bajará No, no, no Sí, se hace un poquito de pupita Pero no va a morir Vamos, champion Sí, se hace pupita Vamos Te estamos esperando Baja Vamos Vamos Pues está el hijoputa, ¿eh? Joder Aquí estamos Como dos gilipollas Esperando a un naniano Nos llueva del cielo Aquí estamos Esperando a un naniano Por favor Cada capítulo Tengo que decir Que te vas a renombrar algo, tío Naniano ¿Por qué? Naniano Naniano Rajoy decían, ¿no? ¿No que era? Sí, naniano Rajoy Oye, oye, una cosa Oye, una cosa Una cosa ¿Hay algún bloque transparente Que permita que pasen los aldeanos Pero No pase el agua? Yo que sé ¿Hay algún bloque? No Escucha, tenías que llevarte A nueve la caída Hay un bloque que permite que no pase el agua Sí, lo hay Sí, lo hay Sí, lo hay Sí, lo hay Lo hay Lo hay Ah, una placa de presión No Esto A ver si me deja Espérate, a ver si me deja pasar Que se lo voy a colocar Se lo voy a colocar en El que? ¿El que es? Ah Ah Una valla Una valla ¿Por qué no puedo colocarla? Ah, porque es cristal Lo que tengo alrededor Oh my god Necesito otro bloque A ver Rápidamente Voy a colocar Piedra Interesante Y aquí Lo cual me gusta es esta puerta Chincheto, no puedo, eh Esta puerta me encanta Door to nowhere De hecho, le voy a renombrarla ¿Por qué no puedo colocar la puerta, tío? ¿Qué puerta? La esta Ay, Dios mío Chincheto No puedo Y esto Come on Me encanta ¿Por qué? Allá va, Chincheto ¿No le has puesto la valla? Bueno, ahora sí A ver, intercambio del colega De decir de chuleta Una emeralda Esa mola, ¿no? Vale, dale a... Dale a la palanquita de la izquierda ¿A esta? A la de la izquierda Eso es Eso es Pues Ahora sí, ¿no? Me cago en Ahora sí ¿Y cómo haces que pasen para otro lado? Vale, espérate un momento Voy a ponerle con pistón Empieza a tener muchos parches, toracho No, 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 no No te preocupes No, no son parches No son parches Lo estoy haciendo con conocimiento, Chincheto With conociment With conociment Knowledge Knowledge No, bitch Oye, no hemos rezado Y... ¿Y se ha hecho de día? Está el rojo delante Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dame un segundo Dame un segundo Ay, se me ha quedado el pistón Yo creo que lo que haces, tío No porque sea entretenido Sino por mirar algo No, pero es que estoy aquí El paisano Y lo mueve, la mueve Oh La mueve, tío La mueve Sí, la mueve Pero se cierra Y a puta Hostia, ¿qué te parece? Que resetea Resetea el bloque El pistón Resetea el bloque ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves, Chincheto? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo Que el suicidado automático Lo podemos desestimar Y le damos batallí Nosotros abajo A espadazos Que nos convence Bien, que no Muerte divina Ajusticiamiento La verdad es que te digo una cosa Nos va a dar pena matar a aldeanos Porque todos van a tener intercambios Súper chulos Que no, hombre Que no Que te cambia Que te cambia 50 de diamante Por una esmeralda Ese es el cambio Sí que es bueno Jo, tío Es que esto Estás pensando, Donachio Si te escuchas desde aquí Sí, tío Sí, tío ¿Sabes lo que pasa? Lo voy a pensar Lo voy a pensar en tu capítulo ¿Sabes? Porque paso de estar aquí Más rato Conjeturando, ¿no? Dicen Claro Esto lo hago yo en tu capítulo Y queda súper épico Escucha, escucha, Donachin Obviate del suicidado automático Obviate Lo hacemos caer aquí Nos lo llevamos con las vías Y andando Oye, por cierto Oye, este intercambio mola, ¿no? Vamos a llevarnos a este Esperate un momento Que tengo unas vías aquí Casualmente tengo una vagoneta De todas maneras Todo lo que va para allá ¿Para qué es? ¿Cómo? Lo que va para allá muere Pero escúchame, Donachin De momento que sobrevivan todos Ya lo malaremos más adelante A ver, entonces Si yo te doy esta palanca de aquí ¿Qué pasa? Eh, que muere ¿Seguro? Eh, sí Oh, pues pro... Era un buen paisano Pero hay más, Donachin Súperalo Madre mía Lo has matado, tío Lo has matado 16 chuletas Para una emeralda, tío ¿Qué pasa? ¿Que tengo yo cara de casnicero? ¿Qué cojones? ¡No! Hay un montón aquí, eh Oye No hemos rezado, tío Y todos enamorados No, no hemos rezado Y ya no podemos Porque está anocheciendo Anochece, mil gracias Vale, vamos a coger Eh, ¿qué has hecho? Ah, bien, perfecto Uy Te ha hecho de día Y te toca a ti, y te toca a ti Vale, casualmente, ¿verdad? Chincheto Estoy cogiendo trigo para... No, no, ven, ven, ven Deja de coger pepe Ven aquí Veeen Veeen Empieza a llamarlo trigo, por favor, Donachin Deja de coger pepe y ven para acá Me cago en dros venea Empieza a llamar las cosas por su nombre O se llama Tigror O se llama Pepe Que es peor, tío No sé, no sé qué puñalada al diccionario me duele más Tigror 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 Pepe, 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 pepe Estás cogiendo, Pepe ¿Para qué? ¿Y no vale para nada? ¿Para qué hacemos? La casa de los tres cerdamenes Nene, nene, nene Arania, nania, nania, nania Nania, los tres cerdamenes La, 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 la Me echo a volar Y qué más me da Aquí hay mucho pepe Pero vamos a rezar La, 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 la ¿Vas a la hostia? No Hay que terminar la puta casa de los tres cerditos, tío Las tres casas Me tienen un poco A ver, no quiero que van a rezar Quiero saber cómo hacer esto, tío Quiero saber cómo hacer esto Tienes ahí tus dudas, ¿verdad? Tengo aquí mis dudas, mis cosas Mis... La, la, la duda te, la duda te inunda The doubt is floating you Tú fíjate Vale, perfecto Llevo 28 ¿Qué pasa si yo? Si yo Y el tío no le daña al, 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 al manubrio Claro Claro Esta es la solución Dis... Presto El mago de dragones y mazmorras ¿Ya lo tienes solucionado? Dragones y mazmorras ¿Ya lo has solucionado? Creo que no O sea, creo que sí Creo que sí Pataliebre Patus liebrus A petecaaaar Oye, al paisanete ¿Dónde lo vamos a llevar? Cuando venga por aquí Habrá que hacer el mercadillo, ¿no? ¿Cómo? Digo que habrá que hacer Habrá que hacer el mercadillo ¡Ay, mercadillo, que te pillo! Hombre, claro Hay que hacer un mercado Pero no, no es un mercado Vamos a ver, chincheto Vamos a ver, chiquitistán No confundamos Chiquitistán Vale Pero es que cuando salga Se va a dar una hostia Oye He puesto un bloque aquí Para joderme el cartel Que había puesto No precisamente para joderte el cartel Pero sí He puesto un bloque ahí Pero no es más cierto Que mis intenciones Eran joderte el cartel Chincheto ¿Ya está? Chincheto, esto lo voy a seguir pensando en tu canal Tío, yo no puedo seguir con esto Chincheto, no puedo seguir con esto No puedo seguir con esto I can believe it I can with my heart Total Eclipse Total Eclipse Hola Para allá Ven Haz de una tuña Te mando para allá Quiento anda ¡Uy! Te he roto algo ¿Qué te he roto? Los pantalones, ¿verdad? Sí, porque es lo único que no se ve ¿Te he roto los pantalones, chincheto? A pedradas Sí, digo, sí A ver, vete un momento para allá Te recuerdo que no es la primera vez que me lo haces, ¿eh? Oye, hijo de puta ¡No! Eres un cabrón Eres un cabrón Pero, pero, pero Me rompo esto ¡No, no rompas, no rompas! ¡No! No he podido, tío No he podido Oye, oye Muy bien Yo no sé por qué He spawneado en la casa de la mesa de crafteo Eres un poquitio hijo de puta, ¿no? ¿Cómo te has caído? ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¿Cómo te has caído, primo? Que te den por culo ¡Ay, Dios! Es que chincheto llevaba 20 minutos muy serio Por cierto Que... Nos vamos a tu canal, chinchetín Eres un hijo de puta Les ponen dos comentarios Y nos vemos en el canal, chincheto ¡A la hora bruso! ¡Hasta luego, or! ¡Jajaja! Suscríbete ¡Jajaja!